Aquí estamos un grupo de glorias del boxeo colombiano, somos boxeadores todos. Nos encontramos muy indignados con nuestro gobierno y le queremos hacer saber esto que llegue hasta los ojos o oídos del señor Gustavo Petro Borrego, de la ministra del deporte María Isabel Urrugia, ya que se nos ha tratado de una manera informal. Aquí vemos compañeros que ya tenemos 50 años, que ya nos corresponde nuestra pensión de gloria del deporte y todavía no nos llega. Habemos otros compañeros que necesitamos un empleo y de parte de nuestro departamento no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros le dimos gloria a nuestro país. También estamos enterados de unos incentivos que le llegan a la gloria del deporte y no hay cuenta de eso para nosotros, la gloria del deporte. Nosotros tenemos familia, somos seres humanos y que una vez hicimos entonar el himno nacional de Colombia a nivel mundial y hoy en día no se nos tiene en cuenta para nada. ¿Han hablado con el gobierno? ¿Han hablado? ¿Qué les responden? ¿Qué les han dicho? Bueno, no ha sido posible todavía comunicarnos con el gobierno. Estuvimos hablando con nuestra ministra de deporte de manera por redes sociales. Nos dice que eso no le corresponde a ella, sino a nuestro representante de los departamentos, alcaldes, concejales. Y nosotros si no le llevamos un voto a esa gente no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con votos. Nosotros somos deportistas y así como hicimos entonar y saber poner el nombre de Colombia una vez en alto, queremos que ahora se nos tenga en cuenta a nosotros la gloria del deporte colombiano, el boxeo. ¿Cómo viven ahora? O sea, ¿cómo se sostienen económicamente? Bueno, aquí hay más de uno que es mototaxi, otro aquí tenemos algunos, por lo menos en mi caso, le hablo de mi caso. Yo tengo mis hijos, yo, mi mamá y mi papá me ayudan con lo que pueden, porque yo no trabajé. Yo dejé mi trabajo para representar el boxeo, lo crucé en alto, dejé mi trabajo, yo era militar. Aquí hay un compañero, Alejandro Berrido, maneja un carrito ajeno. El señor Ilido Julio estaba por allá con un señor de una chatarrería atendiéndosela. Eso nosotros no, estamos muy indignados con eso. Nosotros somos fundadores de todo esto que está pasando, ¿por qué está sucediendo? El gobierno nos tiene abandonados, vamos a hablar del gobierno.